Gráfica de una función radical. Por ejemplo esa. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer es el dominio. Para hacer el dominio, esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Lo dentro de la raíz. Soluciono esta inequación y me queda 2x mayor o igual que 6 x mayor o igual que 3. ¿Vale? Entonces para dibujar esto, sabiendo que el dominio es desde 3 hasta más infinito, lo único que tengo que hacer es una tabla con valores de 3 a más infinito. El 3 lo pongo. El 4 lo pongo. El 5 lo pongo. Y así un valor un poco más grande que me sirva. 16. El 11. Dirás, ¿por qué pones el 11, machote? Porque soy un crack. 2 por 11, 22. Menos 6, 16. Y raíz de 16 me da 4, que es un número exacto. Para 3 da 0. Para 4 da raíz de 2, que es 1,41. Para 5, raíz de 4, que es 2. Y para 11, 4. Y me va a salir esto. ¡Hala! Ya me ha hecho yo el vídeo. Entonces quedaría una cosa así. Para 3, 0. Para 4, 1,41. Para 5, 2. Y para 11, 4. Lo mismo haría si tuviera una función con raíz que fuera negativa. Por ejemplo, 4 menos x. ¿Cuál es el dominio? Me queda menos x mayor o igual que menos 4. x menor o igual que 4. Entonces, esta es parecida, pero al revés. 4, 3. El 2 no me gusta. El 3 no. El 0 sí me gusta. Y luego me gusta el... Menos 12. 4 menos 4, 0, 1, 2 y 12 sería. Menos 12, perdón, 16, 4. Me sale algo similar, pero en este caso estaría al revés. Estaría para la izquierda. Si ponemos el 4, 0, más o menos aquí. El 3, 1 estaría aquí. El 0, 2 aquí. Y el menos 12, 4 aquí. Y me saldría una cosa así. Y ya está. Fácil, fácil.